Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tirada de talón para el partido por Copa Argentina entre Colón vs Atlético Tucumán. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle un like, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Colón me sale que van a empezar con algún tipo de disgustos, con el árbitro, con el juego adversario, un jugador que intente cortar el sistema del juego contrario y también van a terminar con algún tipo de impotencia sobre el final del partido. En cambio para Atlético Tucumán me sale que van a empezar con algún tipo de esmero para comenzar a tratar de ganar el partido. Luego van a tener algún tipo de conflictos durante el partido y van a terminar con algún jugador que lleve el equipo y tenga la calidad para ganar. En este caso se ve un empate entre ambos equipos. Voy a sacar una carta más para ver quién va a salir el ganador para Colón y este para Atlético Tucumán. Para Colón me salió que va a terminar con algún tipo de celebración sobre el final del partido. En cambio para Atlético Tucumán van a terminar con algún tipo de crítica o problemas sobre el final del partido. En esta tirada de caroza le hemos favorecido a Colón pasando así de ronda a la siguiente fase. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.